LASIK Seguimos aquí, haciendo lo que yo no puede Inténtenlo si quiere, pero usted no puede Estamos aquí, haciendo lo que usted no puede La calle lo sabe y me dijo que usted no puede Demasiado pasado de dosis Ando bien feeling, metiendo mis voces Sonando posis, medio andas hossi Dándole duro y haciendo dosis Desde que te estoy claro con lo que yo hago Rappego y trabajo con trapo a mi bajo No dejo de ser el que soy, le doy duro Con plomo y destrapo y deshago Los malos agurios cuando es con el vino un cargazo Nunca voy a encargarme mi barbito Acá estamos en el agua Lo prendo, luego lo apago Lo prendo, luego lo apago Todo lo que pueda, solo sé lo que no inventas tú No puedes ir bien, sabes quiénes son los que revientan Atentan contra a mí los que aparentan Visaje es el tiro, quién llegó el que te atormenta Sigo aquí, sí, sí Hey yo, listen, I fuck you Llegamos metiendo la nota del don Junto con Taki D Desde el snack Bien happy, mi so, vamos a hacer que esto sea Patí, guard mi turi, cookie, guagua aquí Pendiente de mí Los que no saben hacer, los que hacemos Los verdaderos MC Un saludo para toda la family Para el barrio, para todas las homily Seguimos aquí Metiéndole duro y haciendo que se reviente este beat Oye, guard mi turi Seguimos aquí Haciendo lo que ellos no pueden Inténtenlo si quieres Pero usted no puede Estamos aquí Haciendo lo que usted no puede La calle lo sabe y me dijo que usted no puede No mire para que a cabrones se vea que a ciegos por al lado suyes que les pasó Tú dices que metes mano Aquí te metemos el brazo Empecé siendo payaso, ahora soy dueño del circo Ahora todos me hacen caso Yo no juego béisbol como José Reyes Pero duro doy los batazos Poco a poco subiendo el nivel Llenando bolsillos y firma papel Con todos los juguetes no somos el cartel Tenemos el control de todo el panel Pregúntale a qué Este es el flow que todos quieren tener Pregúntale a qué Haciendo música diferente Pero no puede, no puede, no puede Ellos intentan Pero nosotros tenemos la clave No la botamos, tenemos la llave Para salir y entrar de traves Ellos comentan Que no han visto con un par de porros y botellas y dos Ellos no sabían quién era yo Pero llegamos y la disco se encendió El loco está aquí El don de bra, re loco, don bra, dímelo, don J, ya tú sabes, global music, haciendo música diferente, la zona, ustedes no pueden, intenten, que para eso está toda la vida, don J, don J, don lo que yo no puede. J, don J, don J, don J, don J, don J, don J.